¡Ey! ¡Muchacho! Ven. ¿Qué tal? Hola. ¿Sabes manejar una lancha como la Taxi Río? Ah, todo lo que anda por el agua no tiene cicletos para mí. ¿Por? ¿Te animas a llevarnos a la isla? Me encantaría, pero... Tengo que hacer el viaje con la capitana. Ah, no te afligo. Un minuto. Tortuga, ¿me puedes suplantar? Sí, cómo no. Listo, le aviso a la capitana y vamos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Muchacho, muchacho. ¡Todo! ¡Muchacho, Margarita! ¡Todo! ¡Todo! Gracias por ver el video. 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 ¡Abuela! 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 Capitana. ¡Abuela! 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 ¿Cansado? No Triste La tristeza es una enfermedad ¿Qué pasa? Estoy extrañando A la chica de la isla de las nutrias ¿La conoces? No Bueno, más o menos Tu abuela... ¿Te habló de ella? Y... sí ¿Qué te dijo? Que habían alquilado por la temporada Eso, nada más La querés mucho Nunca me pasó nada igual No me entendés Te puedo dar un consejo que no me pedís Habla Andá con cuidado Como si caminaras sobre un pantal Ella es una muchacha rica Vos sos un pobre hilero Pero ella es diferente ¿Y qué mujer no lo es para el que está enamorado? Por eso yo, ni borracho, ni dormido Me dejo agarrar Por una sola ¿Cuándo sea, viejo cantor? A la silla, muchacho A la silla Muchacho ¿Querés venir? Estamos bailando Pero es muy aburrido Ayudá ¿Puedo? Vaya nomás Vaya Vamos Ahí vienen a buscarme Gracias por todo A vos por echarme una mano Aunque por la cara no parece que lo hayas pasado bien Estás triste Es que no sé qué pensar de Marta No vino a verme Me parece que tenés razón Muchacha es verano y... Yo solo seguí Chao Muchacho Yo no puedo engañar Tu abuela no le debe haber dicho nada Esa hizo que te traje la quinta Perdonate, hermano Chao, santor Cuídate Chao Chao Chao